hola cómo estás quieres saber cómo funciona el sistema sin 3.4 de ford el nuevo sistema sin 3 bueno entonces quédate en este vídeo vamos a hacer una serie de muchísimos vídeos así que bueno acompáñame hola cómo estás bueno ahora te voy a hablar de la sección de ajustes de este sistema sin 3.4 ahí tenemos los cinco iconos debajo y el último dice ajustes vamos a clicarlo y este vídeo lo voy a dividir en dos porque es realmente bastante amplio entonces empezamos sonido puedes ajustar el sonido desde aquí de esta forma de esta otra forma cierto los bajos los medios en fin listo balance de tonación tú puedes decidir dónde quieres concentrar el sonido del radio de tu vehículo esta es la segunda fila de asientos y esta es la silla del piloto y del copiloto creo que ya entendiste es el gráfico tú lo puedes colocar de esta forma también lo puedes ajustar o reiniciar para que te lo ajuste y configuraciones de fábrica administración de volumen lo puedes decidir también voy a poner alto y modelos de ocupación puedes colocar en todos los parlantes sólo para conductor frontal en fin como tú quieras me voy a colocar todos para que sea más envolvente el sonido listo reloj pues tú puedes cambiar la hora listo modo 24 hora militar esta es la hora más utilizada en argentina actualizarse una horaria le puedes dar para que te la actualice y aquí puedes cambiar la hora también listo reiniciar reloj ahora de gps recordemos que este gps es de acceso de por vida y bueno tú puedes también programarla con la hora de gps listo bluetooth que tienes en bluetooth bueno aquí puedes agregar los dispositivos vehículo en su dispositivo y cuando lo encuentre seleccionelo listo aquí puedes clickeando acá puedes encontrar dispositivos puedes agregar dispositivos y puedes ver todos los dispositivos que están agregados a este vehículo listo bueno ahora vamos a ver teléfono en teléfono puedes agregar también un dispositivo en su dispositivo y cuando lo encuentre seleccionelo o puedes conectar o borrar un dispositivo de bluetooth en este caso voy a borrar listo aquí te aparecerían todos recuerda que puedes emparejar muchos pero solamente uno en función de llamadas puedes tener una función de llamadas y otra en función de música o puedes tener uno en función de llamadas y música hasta dos teléfonos en función no puedes hacer pero para llamadas solamente uno la idea es que sea el del conductor bueno radio bueno aquí te aparece en páginas de presintonía entonces aquí tú puedes elegir si una si dos o si tres entonces puedes elegir aquí hasta 4 5 6 vamos a colocar seis a ver si me deja colocar seis así lo dejo colocar perfecto ahí están seis colocadas entonces fíjate que tú puedes aquí tener hasta seis páginas de emisoras bueno eso depende del país y la región inicialmente viene con dos porque creo que no necesita más de dos pero si tú quieres más puedes tener hasta seis me imagino que hay países donde hay muchísimas emisoras que puedan gustarte entonces lo puedes hacer así asistencia del conductor este icono lo voy a dejar para un vídeo aparte y vehículo este otro icono también lo voy a dejar para un vídeo aparte porque es lo más extenso que tenemos en generales idioma puedes cambiar idiomas unidad de temperatura lo puedes cambiar unidades de medida tú puedes cambiarlas también fíjate kilómetros litros cada 100 kilómetros 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 y litros millas por kilómetros en fin lo puedes hacer así unidades de temperatura también puedes poner seis o fahrenheit y idioma puedes cambiar inglés español o portugués unidades de presión de neumáticos también la puedes cambiar psi kp a bar es mejor psi tono de botón interactivo voy a ponerle que si actualización automática de sistema entonces como esta pantalla y estos gps se pueden actualizar una o dos veces al año tú lo puedes dejar preconfigurado para que se actualice automáticamente wifi de sistema ver redes disponibles puedes emparejarlo por wifi está buscando las redes listo ver versiones actuales de software aquí este es el software este es el software que tú tienes instalado actualmente este es el bin del carro listo bueno buscar actualizaciones ahora también lo puedes hacer y y aquí dice que el software está actualizado es la última actualización listo pasamos a la otra pantalla y vamos a ver aquí wifi nuevamente vamos a ver actualizaciones automáticas también ya aquí puedes mirar todas sus todos estos temas de actualización que ya lo habíamos visto vamos a ver aplicaciones móviles puedes habilitar aplicaciones móviles siempre que vayas a usar android voy a saber otras aplicaciones extras para este icono deberías tener esto habilitado listo y aquí está android auto mi celular lo empareje con android auto entonces aquí está voy a borrar aquí borrar pixel voy a borrar aquí borrar pixel así que voy a borrarlo eso es el mío listo entonces pantalla en que tienes en pantalla bueno puedes aquí apagarla la puedes encender nuevamente desde aquí y puedes también colocar un protector de pantalla en la hora listo puedes también cambiar el fondo mira que tienes varios fondos puedes elegir el que más te guste digamos que lo voy a colocar en este me voy a poner atención este mira como ya aparece el brillo también es importante lo puedes definir modo bueno puedes tener un modo automático que se va a colocar azul en el día de enero en la noche puedes tenerlo siempre en modo día o puedes tenerlo siempre en modo noche o puedes tenerlo siempre en modo noche fíjate este es el modo día ya y este es el modo noche ya o si quieres lo dejas automático para que el mismo seleccione cuándo y cómo es el mejor modo para ti listo control de voz modo avanzado cuando tu colocas modo avanzado el computador no va a interactuar contigo con la voz confirmación de teléfono cuando cuando tú quieres hacer un comando de voz pides por ejemplo llamar a Juan él te va a confirmar el número de teléfono y comando de voz yo voy a colocar tu habilitado menos en modo avanzado porque quiero que me hable listo pero cuando tú te canses de escucharla lo puedes apagar tienes el modo valet bueno este modo valet es que él te permite ingresar un código especial entonces voy a poner aquí 1 2 3 4 finalizar 1 2 3 4 finalizar y él tú le vas a poder regular el carro cuando lo usas para valet parking por ejemplo en Estados Unidos la gente suele prestar el carro para que se lo vayan a parquear pero a veces de pronto esa persona quiere escuchar música o quiere correr un poco con el carro lo puede hacer entonces si tú usas este modo valet y usas clave para configurar esto pues esta persona no va a poder hacer esas cosas entonces esa es la ventaja listo ahí le puse clave 1 2 3 4 listo entonces ahí puedes trabajarlo de esta forma tendría que hacer otro video solo del funcionamiento de este icono que lo podemos hacer si les interesa saber me comentan y podemos hacer un video solo hablando de este modo valet navegación pues son preferencias de mapas ciudad en 3D ruta de recorrer iconos PDI seleccione los PDI que a ti te interesan en este caso digamos que a mí me gustan los restaurantes me gusta comer en la calle y voy a poner estos voy a seleccionar estos 3 ruta de recorrer iconos PDI seleccione PDI bueno aquí ya lo hiciste preferencias de ruta ruta preferida siempre la más rápida pero puedes decidir entre la más rápida y la más corta y la más económica siempre usar ruta más rápida lo seleccione encontrar el estacionamiento automático lo seleccione penalidad de tiempo ecológico bajo medio o alto evitar autopistas evitar rutas de peaje evitar ferritenia evitar túneles bueno ahí puede ser que en tu ciudad pase un tren puede ser que en tu ciudad hay un pase un ferry que tengas que atravesar una calle con un puente elevadizo no te gustan los túneles lo quieres evitar aquí lo puedes hacer ya puedes seleccionar lo que tú requieras voy a poner evitar ferry y trenes aquí en Bucaramanga no hay ni ferry ni trenes listo y eso es todo eso es todo en cuanto a la pantalla de ajustes entonces del próximo video vamos a hablar sobre asistencia del conductor y vehículo así que no te lo pierdas felicidades y bueno espero haya resuelto tu duda y que te sirve este video bueno recuerda que esta es una serie hay muchos videos sobre este tema así que te espero los demás si te encanta este canal si te gustan los videos de este canal bueno considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones en todas ¡Suscríbete al canal!